Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a The Forest Vamos a continuar con nuestros episodios, normalmente hace rato abrí The Forest Y tuve un pequeño problemilla por ahí que no aparecían estos Y por más que yo le di ese click, me volvió a aparecer la historia del principio Lamentablemente dije, chin, ya valió, seguramente ya se glitchó, ya se buggeó, ya se rompió el pinche juego Ya valió que eso, ya no vamos a poder hacer nada Y vamos a tener que comenzar todo de nuevo Estaba pensando y todo lo que ya llevaba hecho, no manches Pero no, simple y sencillamente fue un error al iniciar el juego Así que lo que hice fue cerrarlo y volverlo a abrir Y que alivio es saber que ahí sigue el juego guardado Porque recuerdo que antes si lo, bueno en las versiones anteriores lo guardabas Y no se guardaba por para ni madres Le valía gorro al pinche juego este Hijo de la ñonga, wey Bueno ya, este día, lagazo Y que creen que si valió madre lo del jefe que se murió ahí abajo Desapareció, wey Se acuerdan que en el episodio anterior Se había muerto un wey con lamparita, wey Y ahora ya no está Que poca madre meta Bueno En fin Orale, si, si deje muchas ramitas, eh A ver, piedra Rama Piedra y rama Tómale agua Tómale agua carnal Tómale agua Y bueno, que vamos a hacer En este episodio En este episodio Nos vamos a lanzar Nos vamos a aventar al del Yolo ¿Vean? Orale, hojitas Muy bien Piedrita Lo que veo es que ya se buggeó De plano a que si ya se buggeó fue Muere, cabrón En serio ¿Qué? ¿Cómo jode? Ya se murieron las plantas que estaban aquí No sé si sea de que de veras se murieron O algo malo pasó No sé No sé, wey Bueno, rocas ya no Vamos a intentar irnos En la balsita que hicimos ¿Vean? Vamos a intentar irnos, ¿no? Se ve No se ve muy seguro que digamos Pero bueno Peor es nada, ¿va? Déjenme checar otra cosa de las balsas ¿No puedes tener una casa? En el agua Pero yo creo que no Y... ¿Aquí qué pedo? ¿Y hacia dónde volteé? Ah, no Hay que dirigirlo con WSD Miren, ahí está el pinche tiburón Tiburón A ver si no se rompe esta madre Con un choque tipo Minecraft, wey ¿Ah, saben qué me faltó? Ahí va el tiburón Tiburón Me faltó comer, wey Tengo mucha carne Bueno Ni pedo barritas Aunque sea, ¿no? Eh... Hijo de la chingada No me da cuenta Que no traigo ya Molotovs Ni nada Que creo que me las gasté Esa está madre Ya casi no traigo Pues más vale prevenir Que lamentar, ¿verdad? Tenemos agua Comida Muy poca Pero tenemos Esto Y ya no tengo botellas Olvídenme Valió Borro Teníamos que irnos Por botellas El way Quiero irme O sea, ¿en qué? Vamos a ver si logramos llegar Otro pinche tiburón Por acá Ya vieron Vamos a ver si logramos llegar A lo que sería Órale, miren Por aquí habrá algo Allá hay algo, creo Entre esas rocas Vamos a ver si podemos llegar al bote, ¿no? Qué cagada Pinche lanchita cagada, güey No me la imaginaba yo así, ¿eh? Qué cagada está este pedo, ¿eh? Está padre Está padre Está padre Vamos a ver si podemos llegar Por recursos Porque Pues en el episodio pasado En la partida guardada pasada Gasté un chingo de bombas Gasté un chingo de todo En total Y ¿De qué sirvió? De nada Porque O sea, está bien que guarde las partidas Pero como les digo Siguen de mal Ah, sigue de mamón En otras palabras Sigue de mamón El pinche juego No hay otra Forma Mejor de decirlo, ¿eh? Y creo que así Esto está más chido Ah, no Da más hambre, güey Está más lento Que ni qué, ¿eh? Síguele, carnal Ah, si le dejas presionado Lo hace más duro, güey ¿Será que en esa islita hay algo? Qué chido ir a ver, ¿no? Sería chévere Ir a ver A ver Ahorita que tenemos este pedo Me gustaría ir hasta el pinche río Hay un río Por allá Hay un chingo de animales Un poquito Ahí estás No, pues chingoncísimo Tu pedo ¿Qué pedo? Yo no lo activé, ¿eh? O sea, no mames Otro pinche tanque de oxígeno, güey Más pinches cuerdas Que sí, está bien alejado Algo va a haber en ese árbol Estoy seguro que hay algo Pero problema es que si me subo, güey Y hay culeros Me van a gandallar Y valió que eso todo el pedo, ¿no? Ese va a ser el show Eso, va a ser el pinche show ¿Va? Esa madre otra vez ¡Ja! Eh, tengo ¡Ah! Mira, qué loco Ah, puedes girar ¿Qué? ¡Apérate, güey! ¡Ja, ja! Se me olvida que hay que dejar el pinche click presionado, güey En esas islitas normalmente no hay ni madres Ya he ido a ver He estado como en cuatro al menos Nunca hay nada bueno De hecho, no hay nada Pero pues vamos a ver Miren, está bastante rocoso el pedo Bastante, bastante rocoso A ver, déjame ver algo No sé hacia dónde va el sol Pero bueno Vamos a ver si Si nos podemos meter O a ver qué hay, ¿no? No, manches Esta lanchita Está bien pro, ¿eh? Aquí ya no hay pedo, ¿no? Vamos a ver qué hay Vamos a ver Vamos a ver qué hay Y sí Como me lo imaginé Hay absolutamente nada, cabrón Está muy pinche bonita y todo el pedo Pero no me hay nada, güey Oh, aquí podría utilizar el tanque de oxígeno, ¿no? Miren esto Aparece una cuevita, güey ¿No? Ah, sí hay algo, güey ¿Ya vieron? A ver Pues métete Pinche menso, güey No, vale Este, cabrón Puta, ni tú En los gogles No se ve nada, güey No mames ¿Qué pedo? ¿Entonces de qué le sirvió el tanque? Estaba jugando una partida nueva Para ver dónde me dejaban Ya ven que les decía en el capítulo anterior Y me dejaron hasta casa de la chingada Los culeros Total que No me puse tanque de oxígeno ni nada Dije, voy a matarlo así Voy a hacer que se muera el güey Y no manchen, me duró más que ahorita Es que agarré Había agarrado algo Yo había visto algo blanco que agarré No se queda No se queda Poco en una piedra No manchen Ok Por aquí Hay un campamento Por allá Quiero ir más para allá Donde no llegué Porque la otra vez Ya ven que me fui a explorar La otra vez No llegué Muy lejos Porque Puta, está re peligroso Este pedo, güey Estaba seguro que había agarrado Como un tanque de gas O algo así Estaba casi seguro de eso El pedo es que me va a agarrar la noche Y en el mar no se ve ni madre Me va a dar sed Me va a dar hambre Miren, sed Bueno, no hay tanto pedo El hambre es el pedo Que si me la paso comiendo barritas Al güey Lo que pasa Vale, vale Lo que pasa con este güey What the fuck ¿Están viendo lo mismo que yo? ¿Están viendo? ¿Qué pedo con esto? No sé de tiburones Pero el pedo es como lo hago Para subirme después A la pinche lancha Güey Esa madre de palitos que se ve ahí Está hecha por pinches aldeanos De mis culeros Pinches caníbales Hecha por los caníbales Se puede subir Pero Bueno, yo no lo he intentado Pero Pues no sé Cómo está el pedo Digo De a pinches barritas energéticas Pues no está muy chido ¿Verdad? Traigo palitos Podría ser una fogata sencilla Y cocinar algo Pero ya está Que aprieta el hambre Bien machín Por aquí debe de haber culeros No creo que sea nomás así Porque sí Está muy pinche lejos De la roca Güey Esto no sé qué es No, pues no Rocas Estos son como corales ¿No? Ay güey Estaba volteando Esa madre Allá hay algo Bien extraño Que veo la Ya vieron Hay como unos circulitos Hasta allá No sé qué son Esas cosas No lo sé No lo sé Aquí hay un tiburón 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 Pinches Lanchas De acá De Xochimilco Carnal Súbanse Súbanse Me da un poco de miedo Este lugar Muchos pinches corales Hay que tener cuidado No me voy a voltear Y para regresar A pata Va a estar En Chinobo Con una sola vida Aparte de todo Si son corales Este pedo Oh hay unos contenedores Allá A ver Dejen Dejen Pongo por aquí La Lancha móvil Y vamos a checar ¿No? Ah la puta Ah ok Esas son como casas De Como de algún Güey O algo así Se quedó ahí Güey A ver si encontramos Cosas No me da ni madre Oh muy bien Ahí está lo que quería Medicinas de amadres Cabrón Ah como chinga Este cabrón Güey Medicinas de amadres Pero ahorita No necesito Güey Qué putas Es eso Un cráneo De no sé Qué madre Una efigie Huevo Cómo caen las cajas De repente No manes Muy bien Botellas Botellas Aquí se la chingada Vamos denme Más botellas Más 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 Una botella Tienen tortuga A huevo Más botella A huevo Cómo salen Volando Todo el desmadre Eso No sé Qué pedo Con esto Eh No sé Por qué Hay contenedores Por todos Putos lados Si la cuestión De esto Ahí sí Ahí por ahí Debe de haber Culero Bueno Por aquí Botellas Botellas Necesito Botellas A ver Y acá No hay nada Por acá No me viene A fijar Todavía No hay nada Bueno Ahorita vamos Para allá Pero nos vamos En la lancha Porque así Así está Porque así está Muy cabrón Güey Ven ya estoy lleno De botellas Güey Qué chido Lo que me da miedo Es el hambre Güey No empiece No empiece Agarrar hambre Este güey Puta madre Ahí hay otra botella Bueno total que por aquí hay un chingo de cosas Agarrar Agarrar a la padre Pinche montaño No 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 Yo estuve pero por el lado derecho Y hasta abajo Casi Casi Ya por allá Hay nieve Banda No creo que lleguen hasta acá los güeyes Así que pues vamos a ver Vamos a ver Se le baja la energía Bien en corto O sea porque Las pinches barritas Esas que te comes Son energéticas Pero Están muy peques ¿No? Oh hasta Ya veo algo Y por aquí Es donde está La punta del Del avión Güey Por acá Pero no estoy No estoy seguro bien Donde Ya se va a hacer de noche Y para ver en la oscuridad Va a estar Pero chulo el pedo ¿Eh? Hasta allá Ah miren Ya se están viendo por aquí Ya se ven por aquí Los Los árboles rojos Y ese pedo No sé Si es la lagunota Esa Que les digo Hay una lagunota Por en medio De la isla También Creo que estaría bueno Quedarnos aquí En estas mini En estas mini islas Es que no alcanzo a ver Con la puta luz Tienes que hay Miren Miren por allá Atrás de las montañas No sé que haya La neta Y estoy Pero súper seguro Que hasta arriba De esa montaña Debe de haber algo Pero para lanzarse Hay que jugar con alguien Más bien Hay que jugar con un amigo Y que te acompañe Porque si no Si está muy difícil Todo te lo ponen muy difícil Muy muy difícil ¿No? Y a lanzarse a la pinche montaña Yo he visto gente Que se va Y se vive aquí A vivir aquí En las montañas Y todo ese pedo Y ese es su cabaña Y todo En gameplays ¿No? Pero está muy cabrón Uy De neta Si está muy muy difícil Es que se va a hacer de noche ¿Cómo le hacemos? Yo creo que mejor Vámonos ¿No? Ahorita todavía No tenemos tanto pedo A ver aguanten Echannos otra barrita Pues ya que Se le va la energía A este carnal ¿Qué es eso? Pinche pescado Que no se movía Ojalá fuese más rápido Este pedo Ah miren Ahí están las cabañas Esos culéis Esos son los Otro tipo de cabañas Que les decía Que tenían esos güeyes No Si le hubiera dado la vuelta Me hubieran Re que te contraviolado Ahí güey No me hubiera dado cuenta Y hubiera valido Que es Y es que ojalá Te dijeran A Qué tan lejos Estás De De las construcciones Güey ¿Qué se escucha? No sé No sé qué se escucha Pero se escucha algo raro Si te lo dejaran Por metro ¿Qué tan lejos estás? Puta Sería Súper fácil Este pedo Se cerró la puerta Con el viento Y me espantó Creo que este martillito Ya está cerca Güey Puta oscuridad Ay güey Se pone bien extraño Este pedo Pero ya estoy cerca De algunas cosas Bueno de la casa Al menos no Ando bien lejos Vamos a esperar A que se haga Total Y completamente Oscuro Y nos quedamos Aquí en el mart No hay pedo Ahorita le damos Agua Que le den más Esta madre Como trae fuego Pues se ve ¿No? Sin pedos Un poquito abajo Parece que estoy En la nada Güey No se ve Agua Vamos a esperar A que salga La luna 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 Lunera Ahí viene ya La luna Ahí ven que chingón Se ve Güey Como va saliendo A ver si nos empiezan A escuchar gritos De esos güeyes Porque se escucha bien Cabrón Ah Ya vi por allá Güeyes Por allá se ve una luz Ya vieron Pongan fullscreen A su pantallita Para que lo vean Me da mucho miedo Lanzarme así En la oscuridad Ya vi otro Ya vi otro güey Por acá Por allá Ya vi otros Creo que son dos No estoy seguro Necesitamos que En que lugar estoy En que lugar estoy Ok Puta y no se ve nada Derecho Ok Sobre este martillito Que tengo aquí Justamente en medio De la pantalla Así En medio Ahí está en medio De la pantalla Ese Ahí está Ahí está el super Lagototote En el que estuve El de acá No sé que haya para allá Pero hay algo O no Tal vez No Si si Estoy bien El que sigue De los tres Que están aquí Casi juntitos El tercero Es donde está El hoyototote Aquí estoy a la mitad Del mar O sea No hay tanto pedo Todavía al menos No hay tanto Pinche pedo Tengo ganas De enseñarles Pero que tal Si me matan Y esta madre No es rápida Que coño Es eso Ya vieron Ahí hay un wey Allá Se ve una luz Si Hay unos weyes Corriendo Son de los que Traen las lamparitas No Pues yo creo Que esta ya Valió madre Hay mucho wey Por todos lados Miren Allá va corriendo Otro No Pues igual Yo creo Que lo más Prudente Aquí En este caso Regresarse Wey No se como Vean ustedes Ya nos regresamos No Le damos Toda la vuelta A la isla A ver que pedo ¿Qué es eso ¿Qué es eso Que brilla A la izquierda Ya vieron Cuando aparece Cuando aparece rocas Pero veo algo Que brilla Es un contenedor Amarillo ¿Qué pedo? ¿Cómo se ve? Como que hasta que avanza Más rápido En la oscuridad Wey Si es un contenedor Amarillo Vamos para acá ¿No? Quiero saber ¿Qué hay? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuidado Son muy bien chistoso Bien chafa Bien chichafa Vamos a darle agüita a este wey Me subió toda la energía Ya me estaba pidiendo agüita ¿Ahí hay algo verde? No sé que es wey Tal vez es un barco No sé Vamos a ver De al yolo Aquí están sus pinches cabañas De esos culéis Espero que no haya weyes por aquí que me brinquen Porque si no También algo bien curioso que vi Unos árboles glitchados Que Pues ahora sí que Estaban plantados abajo del agua Y sus puntas pues aparecían ¿No? Y aparecían por arriba del mar Pero cuando se acercaba uno Desaparecían Espérenme 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 ¿Es un wey o qué es eso? No alcanza a ver Aquí derecho hay algo No sé qué es Me urge que sea de día wey No se ve nada Ya vieron que la cosa esa verde que habíamos visto ya no está ¿Qué es esto? Son rocas, madera, coral O qué es esto Aquí hay algo café también Les digo que mejor que sea de día No se ve nada wey Aquí hay más cabañas de esos weyes A ver cómo está el pedo Ah, ok Bueno Estamos aquí A un lado Están las cabañas Sí Estamos en el circulito De hasta arriba De hasta el mapa Hay dos circulitos Que son estas Estas dos cabañas Y estas dos de acá Supongo No estoy muy seguro La verdad Hay muchas cosas que intrigan Pero pues que Al fin y al cabo pues No podemos hacer mucho Ah, mira Acá hay más cabañas Wey Miren aquí las plantas Wey Y son de un árbol Wey Y pensar que yo estuve Por aquí Y todo ese pedo Nunca me topé Al menos cuando estuve aquí Nunca me topé A esos weyes Vamos a acercarnos un poco A ver si Si vemos Miren por ahí Me puedo subir Por la montaña Pues no veo a nadie De esos weyes No veo a nadie Ya le va a empezar A dar hambre A este wey Bueno ya le empezó A dar hambre Más bien Le va a empezar A chingar Como que he subido En la balsa Esta Pinche bote Chafa Como que puedes ver Con zoom Estoy casi seguro Que allá arriba Hay algo Estoy casi Casi seguro Wey Ey Que pedo Algo me impide Dar a la derecha Quien sabe Que pedo A lo mejor hay coral Yo que pedo No mames No me digas Creo que ya se atoró Esta madre No Ya vamos Ya va a empezar El hambre Señores Vamos a ver Si por casualidad Wey Oh Está medio hundida Wey No me digan Que se desmadra Porque si no Va a costar mucho Trabajo regresar O más bien dicho Ni voy a regresar Wey Esta es la que Normalmente Siempre se buguea Wey Ven A huevo Wey Y bueno Ya que estamos Aquí Yolo No Ah Como se mueve Wey Como se mueve La carne Con el bote Como voy a dar 667 pasos Y voy en el bote Que se refleja Wey Que se puede reflejar El cielo No creo Oh Ya No mames Como crees Según se estaba quemando Pero ahora no veo Nada Esperenme Ya va a salir El sol Aguantemos Que salga Que se esconde La pinche Luna Y listo Ya sale El sol Banda Hasta aquí voy a dejar Este episodio En el siguiente Pues ya veremos Como nos regresamos Por lo menos Ya conocemos Un poco más Del terreno Y que es lo que hay Pues ya vemos En el siguiente episodio Que hacemos Nos vemos En la próxima Bye bye Tchau Tchau Gracias.